¿Qué pasa con un amigo? ¿Cómo? Para sin llegar a la tragedia, ¿qué podemos hacer con un niño que necesita que le validen el sentimiento? Si lo de menos es que aciertes con el sentimiento. Imagínate que el niño, en vez de indignado, está dolido o está enfadado o está triste. Solamente por el hecho de preguntar, ¿estás enfadado? Lo mismo te dice, ¡pues no, no estoy enfadado! Y tú diciendo, pues no está, lo está. Es que estoy, 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 que te mordería. ¡Ah, estás que me muerdes! ¡Oh, pues sí que tiene que ser difícil! Así se valida lo sé. ¡Qué difícil esto de estar tan enfadado! Oye, ¿qué es lo que te ha enfadado tanto? ¡Que me has pedido que dibuje y yo no quería y te lo he dicho y no me has hecho ni caso! ¡Ah, pues sí que estás enfadado! Es duro que te pidan algo que tú no quieres hacer. ¿Eh? ¡Ojo, yo me voy sosegando! Bueno, pero ¿entendéis? Hasta un niño que está en venganza, si no has validado los sentimientos, no se puede avanzar con él. Y merece la pena tomarse dos horas, que luego al final, de verdad, en mi experiencia, son diez minutos. Es que no es verdad. O sea, un día son dos horas cuando han tenido un conflicto muy gordo. Pero lo normal es que el niño que está en venganza, al final él solo, cuando le empiezas a validar el sentimiento, ¿qué es lo que ocurre? El niño empieza, porque así va a sufrir lo que yo sufro cuando no me hablan. Y me voy a vengar y no les voy a hablar y les voy a romper los juguetes y les voy a decir que les odio. Los niños son así, son auténticos. Los mayores no... Callamos. Pero yo estoy ahí. Y entonces, en un momento dado, cuando ya he expresado eso y la otra persona le ha validado... A ver, validadme mis sentimientos. A ver, ¿cómo me siento? A ver, Esther, vine. Me tienes que decir, ¿estás...? Por eso practicamos, ¿eh? Y si tiene dos, encima tienes que estar un poco ahí jugando. Claro. Con el sentimiento de uno, con el otro, cómo está cada uno... O a lo mejor al que está mejor, ¿vale? Al que no está en cerebro cocodilo, como digo yo, a ese le puedes decir, le puedes hacer una petición de... Fulanito, en este momento me apetece mucho atender a tu hermano. Entonces, voy a elegir estar con tu hermano un rato y puedes estar tranquilo de que luego voy a estar contigo. ¿Me ayudas a calmar a tu hermano? Entonces, te tomas un tiempo, pacificas al que está pacificado y te vas al otro. A ver, pacifícame, venga, validame lo que siento. Inténtalo, lo que sea, da igual. Estás enfadada, ¿qué te pasa, no? Es eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Estás muy enfadada y otra vez. Y practicar, ahora, venga, te toca a ti, venga. Pues si estoy muy enfadada, jolín, porque es que soy imbécil. Sí, ojo, qué rollo estar enfadada. Pues sí, es un rollo. Yo no quiero estar enfadada. Yo lo que quiero es que tú me quieras y que abandones a mi hermano en un cubo de basura. Bueno, eso si quieres hablar muy luego. Ahora vamos a hablar de tu enfado. Ojo, pues es que estoy muy enfadada. Yo cuando me enfado me pica aquí. ¿Tú cómo te encuentras? Ojo, pues yo echar ganas de llorar, madre. Pues se puede llorar si quieres. Ojo, no quiero. ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡Quiero que le lleves al cubo de basura! Pues entonces no llores. Si no quieres ahora eso, no, porque nos queda dibujar. Ojo, no llores. Ojo, mamí, dame un abrazo. Esta ya me ha ganado. Esta ya me ha ganado. Pero habéis visto, es reconocer lo que hay. Si hay un enfado, en vez de disgustarnos, porque... ¿Qué es lo difícil? Cuando alguien se pone el gorro, si alguien se pone el gorro, lo difícil es que cuando veo a alguien muy enfadado, a mí me resulta difícil ver su enfado. ¿Y qué intento? Consolar. Evadirme. Pero en el momento en que te permites 30 segundos, si es que no es más, de emoción auténtica, normalmente la emoción, al ser reconocida, se transforma en otra cosa. Sí, simplemente por... Por dar espacio. Por dar espacio. La empatía es dar espacio a lo que hay. Que lo que hay es enfado. Oye, y esto lo estamos trabajando con algo difícil. Pero ¿sabéis lo que es dar empatía cuando la gente está en un momentazo? Ojo, hijo, qué contento estás. Qué feliz te veo. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Que hemos metido un gol, mamá. Que hemos metido un gol. Y he sido yo, he sido yo. Y eso no lo hace todo el mundo. Ojo, te debes sentir. ¿Cómo te sientes? Cuéntame cómo te sientes. Y dices, mamá, soy, soy la pena. Y mis amigos me han dicho que la próxima semana me pasan más el balón. ¡Guau! O sea, es que vale para las dos cosas. Ojo, es que siempre nos centramos en algo difícil. Pero cuando utilizas el validar el sentimiento, cuando ocurren cosas buenas, no sube la pertenencia, no sube el significado.